hola ginoteros soy el instructor de gino perú juan carlos garcía naranjo en esta oportunidad les traigo el vigésimo vídeo de la serie titulada eco drive virtual en esta oportunidad aprenderemos acerca de los motores electrónicos y qué ventajas tienen contra sus antecesores con bomba de inyección además aprenderemos una técnica de operación para que nuestro consumo de combustible sea cero en los motores antecesores con bomba de inyección el combustible era inyectado constantemente desde que se ponía en marcha el motor y la inyección era por medio de un mecanismo este sistema inyectaba constantemente inclusive cuando no se pisa el acelerador en los motores con inyección electrónica la inyección es controlada por una eco esto significa electronic central unit más conocida como la computadora la computadora regula la cantidad de combustible e inclusive puede cortar la inyección a cero las condiciones para que la inyección sean 0 son vehículo en movimiento transmisión en granada y acelerador liberado estos parámetros se cumplen cuando manejamos en bajada o rodamos con inercia en terreno plano advertencia nunca rodemos nuestro camión en neutro porque esto es una maniobra muy peligrosa además cuando rodamos en neutro la computadora de motor inyecta combustible para mantener el motor encendido por consiguiente en términos de ahorro de combustible en los vehículos con inyección electrónica rodar en neutro resulta más caro otra ventaja de los motores electrónicos es que la computadora regula la cantidad de combustible de acuerdo a la altura el motor electrónico posee un compensador de altura que irá regulando la cantidad de combustible de acuerdo a la altura puesto que el motor funciona con mezcla de oxígeno y combustible y al haber menos oxígeno será necesario inyectar menos combustible gracias a esta característica los motores electrónicos no emiten humo negro en las alturas y no desperdician combustible como dije en líneas arriba los parámetros de consumo cero son vehículo en movimiento transmisión enganchada y acelerador liberado estos parámetros son los mismos parámetros bajo los cuales trabaja el freno auxiliar en pocas palabras el freno auxiliar trabaja en condiciones de consumo cero por esta misma razón el freno auxiliar de tipo de estrangulación se puede utilizar inmediatamente constante o intermitentemente bajo cualquier condición de operación sin necesidad de liberarlo cada cierta cantidad de segundos para terminar nunca descansemos el pie sobre el pedal del embrague puesto que apenas tocamos el pedal del embrague la computadora de motor vuelve a inyectar combustible tienes alguna duda de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu gino suscríbete a nuestro canal gino perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones te esperamos en nuestra amplia red de concesionarios gino a nivel nacional y no olvides preguntar por nuestros programas de soporte total inspección gratuita antes y después de tu carrozado mano de obra gratuita en los primeros mantenimientos la nueva gino app y el programa de capacitación eco drive para todos nuestros conductores y noteros también síguenos en todas nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando grandes gino sorpresas estuvo con ustedes juan carlos garcía naranjo instructor de gino perú hasta el próximo vídeo